Este fin de semana los cuerpos de cinco personas fueron encontrados al interior de una camioneta calcinada en la comunidad indígena de Chilapa de Álvarez, en la sureña entidad mexicana de Guerrero. El alcalde de Chilapa admitió que la violencia ha rebasado a las autoridades. Cabe recordar que el pasado jueves fueron hallados 11 cuerpos decapitados y semi-calcinados en esa misma población. Y es precisamente ese clima de violencia que ha despertado.